Bueno, pues una vez realizadas todas las exploraciones complementarias ya nos podemos disponer a realizar un diagnóstico diferencial entre el vértigo periférico y el vértigo central. La exploración realizada con las características del nictasmo, la exploración neurológica realizada con pruebas como el Romberg, el Barani anteriormente vistas o las características del síndrome vestibular nos pueden hacer orientarnos hacia un vértigo de una característica periférica o central, características que recogemos en esta tabla. Bien, ahora vamos a ver las pruebas complementarias que se realizarían en urgencia a un paciente que acude con vértigos. Todo vértigo que acude a urgencia debería llevarse un VMT que nos mediría la glucemia y un electrocardiograma. Además, si asociaría cualquier tipo de sintomatología, estaría indicada la realización de un hemograma y una bioquímica. Si además sospecha contra la exploración física y la anadnesis que nos encontramos ante un vértigo de características centrales, realizaremos un TAC de cráneo. Bien, a continuación en la siguiente diapositiva vemos los criterios de ingreso en el área de observación o en neurología. En el área de observación ingresaremos todo vértigo periférico de intensidad moderada o grave que no mejora tras el tratamiento administrado. Aquel vértigo periférico que se acompañe de una intolerancia oral también deberá de ingresarse en observación, ya que puede necesitar la administración de sueroterapia o de tratamiento intravenoso. Y también ingresaría aquel vértigo que no se pueda determinar si tiene un origen central o periférico. El ingreso en planta de neurología estará indicado en todo paciente en el que se sospeche, tras la prueba realizada, la anadnesis y la exploración, de un vértigo de características centrales. Bien, por tanto, en esta diapositiva resumimos el manejo inicial de un vértigo o de un mareo desde que se nos indica que estamos en pacientes con mareos, el manejo que realizaríamos. Pues bien, en primer lugar hay que hacer una anadnesis y una exploración física dirigida y detallada, como hemos estado viendo. Para determinar, en primer lugar, si nos encontramos realmente ante un vértigo o nos podemos encontrar ante otra patología vista anteriormente que nos puede simular un vértigo, como un desequilibrio, un presíncope o mareos específicos. Una vez esclarecido que nos encontramos ante un vértigo, lo más importante es descartar que nos encontramos ante un vértigo central, ya que sería la patología que necesitaría una atención más urgente. En caso de que, tras las pruebas, anadnesis y exploración, nos encontremos en un vértigo central, la patología necesita una derivación urgente en neurología. En el caso de que nos encontremos en un vértigo de características periféricas, ya en la parte baja aquí del algoritmo, pues nos podemos encontrar ante un vértigo aislado, que no tiene sintomatología asociada, y en el que sospecharán un vértigo parosítico benigno o una neuronitis vestibular, un vértigo con signos cocleares, es decir, con síntomas otológicos, como puede ser la pérdida de audición o acúfenos, o un vértigo con patología de oído medio, que asocie patología infecciosa, como podría ser una otitis media, que haya sufrido un traumatismo o aquel vértigo que sea posterior a una cirugía, en cuyo caso necesita una derivación urgente a otorrinolaricología. El tratamiento del vértigo posicional parosístico benigno es a través de la maniobra de Epley. Para ello, el paciente se sitúa sentado mirando al frente, giramos la cabeza 45 grados hacia el lado afectado, y se realiza un movimiento brusco de hiperextensión de la cabeza, aguantando en esa posición durante unos 30 segundos un minuto. Posteriormente, se gira la cabeza del paciente hacia el lado contrario, aguantando de nuevo esa posición. Después, el paciente se gira colocándose en decúbito lateral y con la cabeza mirando hacia el suelo, aguantando en esa posición durante otros 30 segundos. Finalmente, se incorpora el paciente lentamente hasta quedar sentado. Espero que el tema haya sido de vuestro interés. Muchas gracias. Gracias.